Hola chicas y chicos, gracias por acompañarme en un nuevo video. Yo soy Rocío y bienvenidos a un nuevo episodio de Comprar o Pasar como todos los miércoles, la serie semanal en la que hablamos de los lanzamientos de maquillaje. Yo les doy mi opinión y les digo si lo compraría, por qué sí, por qué no y también ustedes dejan sus opiniones en los comentarios. Eso siempre enriquece la conversación. Muchísimas gracias por sus etiquetas en Instagram. Me pueden encontrar como maquisienta y así yo voy tomando nota de qué productos quieren que ponga en estos videos. Muchísimas gracias por ver, espero les guste y comencemos. Esta semana tenemos una actualización un poco curiosa de una colaboración que había sucedido en el pasado, pero la han modificado y han vuelto como a lanzar el mismo producto, pero un poco más pequeño. De lo que estoy hablando es de la paleta de James Charles en colaboración con Morphe y pues este sería su segundo round de colaboración. Pero normalmente cuando son los segundos y terceros rounds de los influencers con las marcas, por ejemplo, el segundo round de Jaclyn Hill, si no me equivoco, fueron sus brochas y el tercero fue el Bundle o el Ball se llamaba estas paletas. Así de varias historias de color y eso, pero en este caso la segunda colaboración de James Charles con Morphe es lo mismo, pero más pequeño. Esta sería la paleta que se llama precisamente así de Mini James Charles Palette. Contiene los mismos 39 tonos, pero le han agregado un espejo por un precio de $26 dólares. También un set de brochas. Ya ven que inicialmente también él hizo un set de brochas, pero ahora más pequeño porque son 13 brochas nada más que se llama DI, el set, por $59 dólares. Además de las 13 brochas, también va a contener el portabrochas negro. Esto va a estar disponible tanto en Morphe como en Ulta a partir del 17 de octubre. Y creo que ha sido muy conveniente esto. Creo que se pusieron así súper rápido a trabajar, ya que anteriormente les había hablado de que Wet n' Wild había literalmente lanzado un duke de esta paleta. Pues ellos se pusieron las pilas, no sé, es mi teoría, para en vez de que esas ventas de las personas que no querían pagar $39 dólares, como yo, por ejemplo, en una paleta de arcoiris, pues se quedaran con Morphe y con un precio igual más económico de $26 dólares. Que aún así sigue saliendo un poco más económica la de Wet n' Wild porque cuesta $20 dólares. Pero al menos esta contiene un espejo y es la misma fórmula. Lo que me hace dudar un poquito de esta teoría es que el maquillaje, pues salvo que sea Colourpop, no se manufactura tan rápido y eso. Pero a la vez no creo que tome demasiado tiempo el hacer este lanzamiento porque ya todo lo tenían hecho. Ya tenían la historia de color diseñada, la formulación diseñada. Solamente había que manufacturar pues los empaques y tal vez volver a hacer los pigmentos, pero ya no había tanto proceso así como creativo o de formulación y este tipo de cosas. Entonces me hace pensar que lo de Wet n' Wild hizo que Morphe se pusiera las pilas para crear esta paleta en mini. Como les digo, yo no tengo la paleta grande. Nunca me convenció por lo mismo, por lo grandota que era y también porque los colores se me hacía como todo en uno. Que está bien cuando no tienes demasiadas paletas, cuando quieres tener una en la que siempre estés usándola y así. Pero yo como me gusta variar paletas, ya tengo esos colores en un montón de otras paletas. Nunca pensé que valiera la pena para mí. Pero ahora que es menos la inversión y que es más pequeña, les he de confesar que aunque no creo que sea lo más necesario o que le vea mucho el punto a volver a sacar lo mismo, pero más pequeño, en mi caso sí hace que me llame un poco la atención. Vamos ahora con las marcas Indies y esta paleta es de la marca Creative Soul Cosmetics. Sí se me hace muy de otoño y precisamente se llama así The Harvest Palette, como intentando dar toda esta temática de otoño. Contiene 16 tonos por un precio de 30 dólares y contiene 3 glitters prensados, si no me equivoco. Esto de los glitters prensados, la verdad es que se ha puesto súper de moda y considero yo que es por varias razones. Una es porque es sumamente atractivo en la vista cuando ves como que esta paleta comparada con otras, por ejemplo, que no lo tiene, como que se hace mucho más, como que resalta más. También porque es muy económico el incluir glitters en las paletas. Y otra razón puede ser es que es así como un comodín cuando no sabes bien ya qué tonos combinar, así en el proceso creativo de una paleta, cómo armar bien la historia de color, pues metes 2, 3 glitters como para que todo se mejore y además se vea más atractivo y económico. Eso no me termina de convencer que haya tantos glitters prensados porque son 3 de 16 tonos que contiene. Aunque estos glitters dorados me recuerdan mucho al glitter también prensado que contiene la paleta de Morphe en colaboración con Jeffree Star, que tuve la oportunidad de swatchear ese glitter precisamente en una tienda y me pareció el mejor glitter prensado que he sentido en una paleta. Sí es de esos glitters finitos, pero es tan, no sé, es como tan uniforme, no es así como que está lleno como de vaselina o algo así y tiene unos pedazos sí y otros no. Me encantó ese glitter, si tienen la oportunidad de hacer el swatch, les recomiendo que lo hagan. Y este se ve parecido a ese. Aún así también la historia de color, esta me recuerda a la paleta que el lunes estuvimos probando, en el lunes de probando productos nuevos, si no lo vieron se los dejo aquí como video sugerido, que fue la paleta Reckless Twenties de Root Cosmetics, que es la que precisamente llevo en los ojos hoy y el glitter lo apliqué con uno de Italia Deluxe, así es que definitivamente no necesito esta paleta. Entrando ahora a las marcas regulares y ya que andamos hablando de glitters, pues aquí ya tenemos, parece esto, la sección semanal de lanzamientos de, no es de Colourpop, de Colourpop más adelante se las voy a tener, pero de Anastasia Beverly Hills, porque esta semana lo que han lanzado es su colección de Halloween. Lo curioso aquí es que primero lanzaron su colección de Navidad y después viene la de Halloween. Como que ahí no me cuadran muy bien las fechas, la verdad. Pero bueno, lo que contiene esta colección son solamente glitters. Fíjense que estoy un poco cansada de ver tantas paletas de Anastasia Beverly Hills y de muchas marcas paletas de sombras, pero a lo mejor hubiera estado interesante que en vez de solamente glitters tal vez lanzaran una paleta de sombras de Halloween. No sé, es simplemente una idea, pero bueno, estos son los glitters de los cuales son cinco tonos. Como pueden ver, es uno como rosa oscuro, también un verde así como neón, un amarillo neón, un morado y uno como rojo, naranja más o menos. Tienen un precio de 15 dólares cada uno o podemos comprar los 5 por 40. Tienen un empaque decorativo con la tapa naranja neón, son de edición limitada y ya están disponibles. De verdad hay personas que pagan tanto, tanto por glitters y más de este tipo de glitters que son así precisamente como de Halloween, algo como no tan usable, se puede decir entre comillas. Siento que estos glitters los puedes conseguir súper económicos. Por ejemplo, Bisú tiene unos muy parecidos a estos que te salen creo que menos de un dólar el tarrito. Contienen como la mitad del producto, pero igual te duran eternidades. Me parece más o menos lo mismo, así como glitters muy económicos, nada más con el logo de Anastasia y ya por eso justifican un precio muy alto. También, al igual que la semana pasada, tenemos un lanzamiento de Huda Beauty esta semana que es un pegamento de pestañas. Se llama The Sticky Tack y tiene un precio de nada más y nada menos que de 18 dólares. Se me hace algo carísimo para un simple pegamento de pestañas, aunque según la descripción de este pegamento no es tan simple o tan ordinario porque lo que dice es que seca completamente transparente y también que es muy bueno para principiantes porque si no sé, lo pusiste mal, chueco, arriba, ya saben, ese tipo de errores que cometemos muchas veces con las pestañas, lo puedes despegar y sigue teniendo como potencia, se puede decir, para volver a pegar la pestaña. O sea, no es necesario el quitarlo porque me ha pasado muchas veces, estoy familiarizada con este tipo de problemas. que lo pones mal, lo quitas, le tienes que quitar el pegamento y volvérselo a poner, esperar como a que espese un poquito así como dándole el aire y volverlo a poner ahora sí ya viene. Entonces, supuestamente este pegamento nos evita ese problema de volver a aplicar el pegamento y todo eso porque sigue teniendo esa potencia. Es lo único que hace que me llame la atención, la verdad. Pero aún así 18 dólares como que me parece mucho dinero, habiendo muy buenos también como el de Kiss, el de Ardell o uno más carito, por ejemplo, el de Pure Cosmetics que cuesta 11, todavía que es de alta gama no le llega tanto como 18. Y creo que esta colección ha salido justo a tiempo para Halloween. Ahora sí ya entramos a la sección semanal de Colourpop porque ha lanzado esta paleta, bueno, esta colección en general que se llama The Smoke Show Collection. Incluye precisamente esta paleta de sombras por 12 dólares, también un mini trío de glitter, de esos como de cuerpo, de cabello, de rostro, pero también se pueden usar en los ojos, son como hojuelas, igual por 12 dólares este trío. También un set de tres delineadores que son uno plateado, uno blanco y uno negro por 18 dólares los tres y un trío de sombras Super Shock por 15 dólares. Me parece demasiado inteligente de Colourpop en lanzar esta colección, no solamente por el tiempo este de Halloween, sino porque muchas personas les llaman la atención este tipo de tonalidades. De hecho, había escuchado personas desde hace mucho que lo estaban pidiendo una paleta como negra o monocromática en tonos gris más o menos y por fin la tenemos. Creo que va muy bien para la colección de paletas monocromáticas que ellos ya tienen. No sé, se me hace como muy orgánico, muy natural y sobre todo la paleta muy bien hecha. Tampoco contiene el glitter prensado ese que ya era como una constante en este tipo de paletas. Ya contiene como las formas regulares de metálicos y mates. Y va todo el caminito así, desde un tono blanco mate hasta uno negro mate y pues un montón como de grises y así en el medio. Muy bien hecha, como les digo, aunque ya les he comentado que este tipo de tonalidades no son para mí. No me gustan los planteados ni los grisáceos. Así es que es como esas veces, por ejemplo, a mí en lo personal no me gustan los rubios. Pero puedo reconocer cuando un rubio es atractivo, pues o sea que está bien parecido y así. O sea, sí la puedo admirar como de lejitos, pero ya como para tener algo, esta paleta yo no lo veo tan probable. Sin embargo, mi interior como de coleccionista dice cómprala, cómprala para completar la colección de paletas monocromáticas de Colourpop y eso, ay, pero no quiero gastar como les he comentado nada más por el afán de tener algo, de tenerlo ahí guardado, de tenerlo como de display o de colección. Así es que no me veo comprando esta paleta. Y también porque tonos blancos mate ya tengo que me parecen muy buenos, como el de la paleta Riviera de Anastasia o la paleta Norvina Volumen 1 también de Anastasia. Igual que tonos negros mate y los grises que contiene en medio, pues no los usaría. Ahora vamos con Morphe que ha lanzado tanto iluminadores como contorno en barra por 14 dólares cada uno y son 15 tonos disponibles. En realidad, los tonos de iluminador por lo que veo aquí nada más son 5 y los demás 10 son de contorno. Bueno, también me gusta que contiene un tono muy claro pero muy frío, que es este que les he señalado aquí que viene muy bien para crear sombras en personas de piel súper clara y también me sorprende que haya un contorno tan oscuro, el tono que está justo debajo. Esto ya está disponible, al igual que este primer en aceite que se llama Priming Beauty Oil por 18 dólares. Supuestamente es ligero, absorbe rápido y se puede usar tanto como primer o combinarlo con la base. También van a estar teniendo este set de brochas por 26 dólares que contiene 4 brochas, más que nada como para crear el contorno y precisamente también iluminar. Y este otro que es más grande por 34 dólares que se llama Get Things Started, que ya es como más completo. Esto contiene tanto una brocha de polvo, rubor, base y 4 brochas de ojos y una de cejas. Y ya que andamos hablando de aceites de rostro, también la marca Glossier lanzó uno que se llama Oil Serum Hybrid, que igual se puede usar tanto como primer, lo mismo mezclarlo con la base de maquillaje o simplemente solo como para iluminar un poco más el rostro. El de Morphe la verdad es que me parece algo costoso también porque cuesta 18 dólares y este en cambio cuesta 24. Y este como que contiene más ingredientes buenos para la piel. Entre 4 aceites, uno de ellos es jojoba y el otro es semilla de uva. Y nunca he probado nada de la marca Glossier porque es una marca que me parece a mí como personas que ya son súper bonitas naturalmente y solamente quieren como corregir un poquito, destacar un poco más sus facciones y eso. Y también porque es una marca que no tan accesible en mi opinión, no sé, no la he visto tanto en Sephora ni en Ulta. Pero aún así, ya que está algo en tendencia al maquillaje natural y esta marca es como muy representante de eso, sí me gustaría probar una que otra cosa como para ver qué tal está de calidad. Y ya ven que los delineadores en lápiz de Marc Jacobs son súper famosos. Yo en lo personal no he tenido la oportunidad de probarlos porque el precio me lo impide un poquito. Pero ahora va a estar expandiendo esta colección pero con delineadores líquidos. Supuestamente son igual de pigmentados que los que son en lápiz y se llama High Gleiner Liquid Gel. Son igual a prueba de agua de alta duración. Van a estar disponibles en los tonos negro, amarillo, bronce, rojo, gris, plateado y rose gold por un precio de $27 cada uno. De todos la verdad el amarillo, ese es el que está llamando mi atención, pero me acabo de comprar el de Clean Color que también contiene un tono amarillo y hasta el momento me ha gustado mucho. Así es que creo que me quedo con el de Clean Color por el momento. Y L.A. Girl ha lanzado estas dos paletas de sombras de 16 tonos cada una de su colección Fierce & Wild. Una se llama Instinct y la otra Untamed y tienen un precio de $18 cada una. Ya está disponible y esta como pueden ver es una paleta cálida con pop de color azul. Y esta otra es una paleta de tonos fríos con pop de color verde. Ahí tienen las dos familias de tonos para elegir si es que les interesan, pero a mí en lo personal no. Y ya vamos ahora, también parece, con la sección semanal de Makeup Revolution porque ha lanzado cuatro paletas esta semana. Aquí las tenemos, las dos de arriba son un poco más costosas que las de abajo porque cuestan $20 y $15 respectivamente. La que es poradita se llama Rock & Royal y la roja se llama Truth or Dare que tiene su respectivo tono de pop de color azul. Pero vean la morada, está muy bonita esta historia de color. La verdad es que no he visto swatches y no puedo como tal al hacerle zoom determinar si son solamente tonos metálicos. Pero estas tonalidades me recuerdan a la paleta lila de Natasha Denona. Esta como más compacta, como menos tonos, pero aún así súper bonita estas tonalidades. Como esta combinación entre tonos neutrales, rosas, morados y cobrizos, champaña, no sé, está súper súper bonita. Y de las dos paletas de abajo, la primera me parece como tonos como navideños, otoñales, ya que contiene verdes, rojos, cobrizos. Y la última, salvo los tonos esos metálicos como marmoleados, no me parece nada interesante y siento que ya he visto esta paleta de Makeup Revolution como 100 mil veces. Ha llegado el momento de los lanzamientos de Navidad. Ya podemos ver el sneak peek de la semana pasada, que de hecho les puse la imagen, pero yo ya no alcancé a hablar de él, que es de la marca Dominique Cosmetics. Y de lo que se trata es en sí de un set que contiene dos productos de labios y una mini paleta de sombras de seis tonos. Esta es una paleta de tonos fríos que sí me da como aires de invierno, pero creo que muchos de nosotros ya tenemos un dupe de esta paleta, que es la paleta Norvina original. Tanto ese tono lavanda que contiene como el naranjita, también el café, están en la paleta Norvina. Entonces, de plano, yo no creo necesitarla. Y sí me desilusiona un poquito porque yo pensé que iba a ser una paleta de las normales de esta marca, que me parece que son de 12 o 14 tonos. Con una historia de color como más original, no un dupe casi de la paleta Norvina. Y los labiales tampoco me gustan porque uno es un gloss y otro es un labial líquido mate. Entonces, es un gloss naranja y un labial como vino y considero que no van juntos esos dos productos. Así, por ejemplo, si te quieres poner el gloss encima del labial, como que esos tonos en realidad no van. Me gusta el precio de 29 dólares, como las personas que quieran probar solamente la fórmula de mates de Dominicos Merix, porque son solo mates en esta paleta. Pero de plano, yo no necesito ni me parece tan interesante. Aunque eso sí, el empaque ese de suéter, la verdad es que me gusta mucho. La colección de este año de MAC, que siempre son súper icónicas, este tipo de colecciones. De hecho, la del año pasado fue en colaboración con Patrick Star. Esta no es en colaboración con nadie, pero aún así tienen como este tipo de productos que cada año están lanzando, como este set de labiales. Son 12 labiales con diferentes fórmulas, tanto metálicos como satinados y mates, por un precio de 78 dólares. El empaque está súper bonito, también el diseño de cada labial, así como con glitter más o menos. Pero es glitter que viene dentro del empaque, no por fuera. Y ahí sí puedes ver muy bien qué tono de labial vas a tomar antes de aprenderte los tonos, por ejemplo. También estos dos kits, uno se llama Starry Eye, que contiene una máscara de pestañas, un delineador líquido y dos sombras metálicas, por lo que veo. Por 39 dólares con 50. Este creo que no me interesa mucho. También tres mini labiales de los Retro Mate, por 29 dólares con 50. De estos al parecer son metálicos y pues ya saben que esos no son muy lo mío. También estos dos, el de arriba se llama Star Lip Bag, que contiene tanto la bolsita esa navideña para guardar maquillaje, como un delineador de labios, un labial y un gloss por 39 dólares con 50. El que a mí me llama la atención es el de abajo, que se llama Stars of Skincare, que contiene un mini Fix Bloss. También una mini Struff Cream en tono perla por 19 dólares con 50. Además, el calendario de adviento de este año, del cual ya les hablé, pero del que iba a estar exclusivo para el Reino Unido. Y les dije que seguramente lo íbamos a tener más adelante como más internacional. Y en esta ocasión no es el mismo diseño porque este es morado, pero más o menos es el mismo precio porque cuesta 195 dólares y contiene tanto productos en tamaño grande como mini. Y va a estar disponible todo esto a partir del 7 de noviembre. También ya les había hablado de la colección de Navidad de Padma Craft, que eran estos cuartetos de 65 dólares cada uno. Pero me faltó el tercero de esta imagen, que es uno que agregó después, que se llama Ritualistic Rose, que es exclusivo de su página web. No va a estar ni en Sephora ni en otras tiendas. Bueno, hasta ahora es lo que ha dicho. A lo mejor después sí lo va a vender en otras tiendas, pero creo que me parece el más bonito de los tres. Y también esto, que igual es exclusivo de su página web, que es como un líquido como con glitter más o menos, que es tanto para rostro como para ojos, que se llama Chroma Luxe Highlight Cream por 35 dólares. Esto se ve interesante por el hecho de que es como glitter, pero no tan intenso como, por ejemplo, los de Stila, pero me parece súper caro de 35 dólares. Se ve que esto no contiene mucho producto y también el empaque es como de pasta de dientes. O sea, yo entiendo que el puro nombrecito de Pat McGrath, pues ya nos dice como de lujo y eso, y justifica los altos precios, pero no al nivel de pagar por empaques así como de pasta de dientes, en mi opinión. Y además son como muy complicados este tipo de empaques. Se prestan mucho como al desperdicio porque le aplastas un poquito más y ya salió un montón y ya no sabes cómo regresarlo al bote. Son dos tonos, uno es doradito y el otro es como azul iridicente, pero lo que sí tiene muy bonito empaque son estos bálsamos labiales, que son como un negro mate súper bonito. De hecho, yo cuando inicialmente vi estos productos pensé que tenían como un filtro blanco y negro y que era como un sneak peek porque se ven como muy grises, pero en realidad son, como les digo, bálsamos que no requieren precisamente de tener pigmento, pero pues el precio sí está algo de pensarse porque cuesta 40 dólares cada bálsamo. Por un bálsamo hidratante no pagaría tanto yo. Y también de la colección de Navidad de Charlotte Tilbury tenemos este iluminador de un diseño súper bonito, así como de sol o como del espacio, que se llama Magic Star. Es de edición limitada por un precio de 45 dólares. El tono se me hace como muy cobrizo, como más para personas de un tono de piel como más medio, pero nada que no exista en otras marcas como más económico. Y a veces el iluminador, sobre todo estos tonos como champaña, doraditos, cobrizos y así, son como nudes, o sea, casi todos se ven igual. A veces nosotros somos los que notamos la diferencia con las fórmulas y tal, pero entre tantos yo creo que si muchas se ponen diferentes iluminadores, uno no pudiera ni identificar si son económicos o qué marca son y eso. Así es que este iluminador no me tiene nada interesada. Hay otra cosa de Navidad que se quedó pendiente la semana pasada, es los demás productos de la colección de Navidad de Anastasia Beverly Hills. No les hablé de esto porque no teníamos el precio y me gusta, además de decirles de qué se trata el producto, también el precio como para valorar y que ustedes tomen su decisión y yo también pensar si pagaría lo que cuestan las cosas. Uno es este mini set de iluminadores sueltos, son tres tonos en el tono como más blanquecino, dorado y rose gold por $48. Y ya que estamos hablando del precio, me parece muy costoso. Aunque sí tiene un empaque muy bonito, pero sus paletas, los glow kits, tienen un precio de $40, $42 máximo, si no me equivoco, entonces tres tonos de iluminador suelto, $48. Y aparte minis, creo que sí está algo carito. Y también van a estar teniendo más glitters, igual este set de cinco tonos. Las tonalidades sí se me hacen como muy de invierno, así como de la nieve y eso, aunque esta imagen, por ejemplo, está editada como para que los brillitos resalten aún más. Y también va a estar incluyendo un mini pegamento de glitter, todo el set por $40. También considero que estos tonos combinan muy bien con la paleta de sombras que lanzaron con Carly Bible, pero lo mismo que les decía de los glitters, no los compraría. Lo que sí me parece muy bien, y creo que es la primera vez que Anastasia va a estar teniendo esto, son kits de cejas, así como en minis. Uno se llama Melt Proof, que contiene la pomada de cejas. Creo que ese es su tamaño regular. También un gel y una brocha, la número 12, que esa brocha es buenísima para esto de hacer trazos muy finos con la pomada, por $30. De hecho, estos tres sets que les voy a mencionar, su precio es de $30. También este que se llama Hombre Brow, que contiene el polvito en dúo. También un gel y una brocha, la número 7B. Y esto es como para personas de cejas un poco más naturales, no tan intensas como con la pomada. O este otro set que a mí me parece el mejor, que incluye un lápiz Browish, también un gel transparente, y el gel en pomada. Siento que ese vale más la pena, porque contiene el lápiz en su tamaño grande, también los dos geles en mini. Este kit se llama Best Brows Ever, y algo que también me gusta muchísimo, es que los van a estar teniendo en cinco tonos. No es que estén poniendo un tono medio ahí, que les quede tanto a las rubias, como a las morenas, hasta las perlis rojas, sino que dan muchas opciones. Y vamos ahora con la colección de Jewel, y vean este empaque tan precioso, así como de gemas, rosas, súper bonito. Y es de esta paleta de rubores, y un iluminador en el centro que se llama Rose Cut Gems, por $39 dólares. He escuchado cosas muy buenas de los rubores de esta marca, solamente que siento que esta paleta pudo haber sido dividida en dos, tanto las tonalidades claras, como las más oscuras, en dos paletas diferentes, que hubiera salido la mitad, a lo mejor unos $20, $18 dólares, porque, o sea, como que quisieron abarcar todo, que para los maquillistas sirven muy bien, pero para consumidores, así que solamente lo compran para ellos, como que tendrían producto de más. También vean estas tonalidades de labiales, qué bonitas están. Son como en los tonos rositas, pero así como muy invernales. Contiene seis tonos entre líquidos, mate como glosses, y también este dúo que se llama Lip Care, por $25 dólares, que uno es un tratamiento y el otro es un bálsamo hidratante con un poquito de color. Pero de estas cosas, creo que los labiales es lo que más me convence, sobre todo por las tonalidades, también porque son seis productos por $28 dólares, y normalmente siempre te dan tres minis, cuatro minis por $25, y aquí te están dando seis. También la marca del maquillista Patrick Ta está lanzando minisets, y creo que ya todos le están entrando a este juego de los minisets. Bueno, y eso me deja pensar una lección para todos nosotros. Por ejemplo, estos productos, tanto Fenty Beauty, Patrick Ta, y prácticamente todas las marcas que les estoy diciendo, lanzan a lo largo del año los productos en tamaño grande, precio regular y eso, y al menos este 2019 así lo hicieron, y ahorita para la Navidad están haciéndolo en tamaño pequeño, en sets mucho más económico. Entonces eso me deja, como les digo, la lección de no correr a comprarlo tan así al tamaño grande y precio normal, sino esperar a la Navidad como a que lo saquen en mini, probarlo, o igual en set que te sale mejor. Porque el set que se llama Major Glow On The Go contiene tanto el aceite ese brilloso como el gloss, y originalmente no me llamaban la atención estos productos, pero tuve la oportunidad de probarlos en Sephora, y me quedé maravillada. Y, pero pues sí, o sea, dije, no, eso está muy caro como para pagarlo, pero ahora que están tanto el gloss como el aceite por $35 dólares los dos, sí me lo estoy pensando un poquito, también va a tener su iluminador en aerosol más el abanico este como para secártelo y así por $32 dólares. Otra cosa en minis, pero que ya decidí que sí voy a comprar, es este mini set de Farsali que contiene cuatro de sus primers, uno es el Unicorn Essence que contiene antioxidantes, otro es el Skin Tune Blur que supuestamente ayuda a que se cierren los poros, también el Rose Gold Elixir que es un aceite con infusión de oro supuestamente, y el otro es el Volcanic Elixir que es también un aceite de rostro. Tienen un precio de $25 dólares los cuatro minis que sí, ha de ser una cosita así porque contienen 5 mililitros cada uno pero comparado con los minis de igual de estos mismos productos que contienen 10 mililitros cada uno esos salen en $22 dólares, entonces haciendo las matemáticas serían aquí 20 mililitros por los cuatro del set por $25 dólares que si nos compramos uno de 10 mililitros por $22, espero que me estén entendiendo pero el caso es que sale mejor el comprar este set y así ya tenemos cuatro como fórmulas que probar de la marca que como saben yo no he probado nada hasta el momento de ellos pero esto sí ya decidí que lo quiero y también ver si en realidad valdría la pena en invertirle a una de las botellitas grandes porque esas cuestan como más de $50 dólares me parece pero si quieren que les hable de algo que de verdad está súper caro como para desmayarse prácticamente son estos dos perfumes de Tom Ford que Dios mío supuestamente contiene notas así como muy invernales y el diseño de la botella sí se ve así como más o menos pero como les digo el precio está en dos presentaciones la versión de 50 mililitros o sea ni siquiera los 100 está en $240 dólares y espérense porque la de 250 mililitros cuesta $615 imagínense un perfumito de $615 dólares así es que ya lo saben si es que quieren romper el cochinito y gastarse su aguinaldo en un perfume pero bueno vamos a cosas mucho más económicas por favor y esta paleta es la paleta de navidad de ELF que contiene nada más y nada menos que 100 tonos y les voy a marcar esta parte de la paleta si o no pudo haber sido resumida en unos cuatro tonos cinco más o menos y también la otra parte creo que hay demasiadas cosas repetitivas y no entiendo cuál o sea el proceso creativo de esta paleta no sé no me lo imagino ahí están los directores así los diseñadores de tonalidades y así y o sea qué piensan vamos a hacer una paleta de 100 tonos con dos tres cuatro cinco seis filas las mismas filas y luego le ponemos unos cinco seis tonos de azules aqua que varían muy poquito entre ellos también ya ven que el pop de color azul anda muy de moda en estos momentos un que otro rojito y amarillo y ya está nuestra paleta de 100 tonos no sé como les digo no me imagino muy bien qué pasa por la cabeza de estas personas pero bueno lo bueno es que no es tan costosa porque cuesta 15 dólares las que sí también son de navidad y me parecen mucho mucho mejor son estas y además son más económicas porque tienen un precio de 10 dólares cada una y siento que se inspiraron un tanto en las historias de color de Natasha de Nona la segunda sería la Sunset y la tercera me recuerda mucho también a la paleta lila y también van a estar teniendo estos sets tanto de esponjas de iluminadores de productos de cuidado de la piel y eso entre los 5 y los 18 dólares que no voy a pasar uno por uno porque este video sería eterno solamente les quiero decir que no compren este set de iluminadores que yo caí en la trampa y me parece sumamente polvoso nada metálico nada brillosito y después me pueden dar las gracias también vamos con Ofra que todos estos serían sus sets de navidad lo mismo más sets como les digo van a tener esta paleta de iluminadores por 39 dólares que contiene 5 tonos mini creo que está súper bien porque un tono grande de iluminadores sale en 35 entonces tener ya estos tonos por un poquito más de lo que te sale un solo color creo que está súper bien y normalmente no me gusta cuando en un mismo pan así del producto tenemos varios tonos y eso pero en esta ocasión me parece súper bonito esto porque por un lado tenemos el iluminador Star Island y por el otro el rubor Bellini y aquí vean los swatches cómo se ve tanto en individual cada uno de los dos productos o combinados esto está súper hermoso al igual que vean esto sería la combinación entre el iluminador rodeo drive con el bronzer y los tres formas se ve súper bonito y cada uno tiene un precio de 35 dólares como les digo y ya están disponibles y continuamos con las noticias del maquillaje iniciando con que la marca indie de cuidado de la piel Drunk Elephant ha sido vendida a Shiseido por 845 millones de dólares espero que esto sea algo bueno para la marca y no termine en algo negativo porque muchas veces cuando suceden este tipo de compras no se sabe ni qué esperar para las personas que ya son fans de la marca y han comprado desde hace años sus productos pero yo espero que sea algo bueno y que puedan llegar a más países que se expandan a lo mejor que no suban sus precios por favor porque de por sí esta marca es algo elevada o a lo mejor que metan como productos también un poco más accesibles y eso así es que les deseo lo mejor y la segunda noticia es que Instagram ha incluido restricciones para los anuncios de productos para bajar de peso sobre todo los que hacen los influencers ya ven que muchas veces es Kim Kardashian o Kylie Jenner y este tipo de personajes así que de por sí tienen muchísimas cirugías no lo podemos negar y además pues no salen del gym tienen como entrenadores personales dietas así súper estrictas con nutriólogos un montón de cosas no podemos decir que su buena figura se debe nada más a un producto pero han hecho anuncios que prácticamente se lo atribuyen así como test estos desintoxicantes que les llaman test que te dan diarrea porque lo único que hacen es como que se te bajen los líquidos o eliminar líquidos pero de grasa y de lo que tú quieres eliminar no se elimina nada o hasta paletas quita hambre qué triste la verdad que existen este tipo de cosas pero me da mucho gusto que Instagram ya va a prohibir los anuncios de cosas milagro para bajar de peso y los anuncios de productos un poco más serios esos sí se van a seguir quedando pero con restricción para usuarios mayores de 18 años así es que si ustedes ven tanto influencers o anuncios en general de este tipo de productos milagrosos Instagram me está pidiendo que los reporten para así ayudar a la aplicación a limpiarla de este tipo de anuncios y eso me parece muy bien porque en la época de las redes sociales todos sabemos que existe el Photoshop o como les digo personas que tienen demasiado dinero para invertir en su cuerpo y a nosotros los mortales si nos dejan así como a veces con nos comparamos y puede eso desencadenar tanto baja autoestima como cosas más graves como desórdenes alimenticios y sobre todo en los adolescentes así es que muy bien por Instagram ya por último vámonos con los sneak peeks y en esta ocasión tenemos solamente dos son de la misma persona y de quién creen que son creo que algunos de ustedes ya lo saben son de Jeffree Star el primero es que supuestamente va a estar lanzando su línea de cuidado de la piel ¿qué opinan? si le comprarían cremitas serums este tipo de cosas a Jeffree Star yo no estoy muy segura la verdad les diré una vez tengamos más detalles lista de ingredientes qué productos va a tener y así pero por el momento no me emociona eso lo que sí está interesante es la paleta en colaboración con Shane Dawson ya revelaron prácticamente las tonalidades que va a tener y también van a estar teniendo dos paletas una mini igual más o menos como lo hizo con Joe Breaker y otra de 18 tonos de hecho estas son las tonalidades que las han revelado en el tercer capítulo de la serie que están haciendo también van a estar imprimiendo los sellitos de esta imagen en cada una de las sombras y los sellitos se ven súper divertidos también hay ciertos tonos que me hacen que me dé risa por ejemplo el tono que se llama Chito 2 de verdad es así como el color de los chetos estos de queso se me hace súper divertido todo este concepto también hay un tono que se llama Ranch que hasta donde sea Jeffree Star le encanta creo que se están divirtiendo mucho estos dos al hacer esta paleta así es que por el momento no voy a hablar de las tonalidades hasta que ya la veamos bien pero por ahí una persona diseñó esta imagen y sería como más o menos ella se imagina la paleta y a mí en lo personal me encantan las tonalidades de las dos primeras filas así es que quédense muy atentos al canal porque pronto tendremos la información de todos estos sneak peeks espero les haya gustado el video muchísimas gracias por llegar hasta aquí hasta el final a pesar de que estos videos son súper largos y el emoji de esta semana sería un elefante ya ven que tuvimos la noticia de Drunk Elephant así es que creo que es un muy buen pretexto para utilizar un elefantito no se vayan también sin dejarme en los comentarios qué productos a ustedes le llamaron la atención cuáles se van a su wishlist o cuáles de plano no comprarían además del perfume de Tom Ford por ejemplo muchísimas gracias por ver denle un like y también suscribirse al canal para ver más videos como este también tutoriales favoritos reseñas y esas cosas divertidas y nos vemos muy pronto en un próximo video adiós